Cada día hay una demostración más evidente de que el señor Roberto Fulcar no funciona en educación y que miente y que aprovecha la gran cantidad de dinero que ha gastado en los medios de comunicación para darse coba, pero no funciona. Le dije a Guanchi, dirigente social de Moca, que hablara con el director del distrito escolar a que pertenece la escuelita Nueva Esperanza de la Laguna en Moca. Para ver por qué esos niños ahí tienen un tanque de gas para hacer algo de comer. Se soltó una manguera y la suerte es que salieron corriendo todo y no pasó nada. Miren lo que dice después de dos semanas de comenzar o tres semanas de comenzar a la clase presencial, esos muchachos en una enramada. Miren lo que dice el director del distrito 0606. Bien, buenos días. Con relación a la escuela Nueva Esperanza, nosotros ya estamos trabajando para que esa escuela sea intervenida lo antes posible. Ya la escuela está a altura de vida. Ya la directora regional tiene conocimiento de eso. Hoy mismo estaremos llamando al arquitecto responsable de infraestructura del ministerio para que nos dé apoyo con relación a la terminación de ese centro educativo, ya que es una necesidad que tiene la comunidad para albergar a esos niños en esa escuela que tanto lo necesitan. ¿Ustedes creen que esa escuelita con el 4% que tenemos nosotros es para que tengan que hacer clases? Es una escuelita que se construye en dos meses, en tres meses. ¿Usted cree que eso es justo? Y que se exponga hasta la vida de esos niños. Pero miren lo que pasa en la escuela Juan Bosch de San Francisco de Macorís, donde, oigan ustedes, en un pasillo, como no se hizo el concurso y no se buscó a los maestros nuevos que se necesitaban, no hay nada para la gente de nuevo ingreso, no cabe. No hay maestros ni hay donde ponerlos. Con 4%, con tanto dinero. Entonces han tenido que habilitar una cuestión en un pasillo ahí. Miren ustedes eso. Imagínense, ya va la situación como se puede, pero no es fácil, porque cuando llueve los niños se mojan porque el agua, el viento lo trae para acá y ese mural también la brisa la trae, se le cae boca encima a un niño. El sol no molesta porque en la mañana el sol viene por aquí y en la tarde por allá que viene. Es una situación muy difícil, pero imagínense, tenemos que seguir adelante en lo que es la educación, no podemos parar, pero como ustedes no pueden observar, y eso que estamos, los niños están divididos ahora, un día sí, un día no, por eso hay menos, si no hubiera sido más difícil la situación. Pero llevando la situación como se puede. Mátria, ¿usted no tiene pizarra digital? Aquí no, sí tengo una pizarra, pero no tengo una pizarra porque no tengo espacio, no tengo una ponerla, porque el curso donde va, no se pueden llevar los niños para allá ahora, porque cuando llueve cae agua y además también es muy cerrado, no tiene ventilación. Y ahora con lo del COVID no podemos llevar los niños para allá, es ponerlo a un contagio de COVID. ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.